Tienes un amigo que piensa en ti ¿Tú quieres ir donde mi amigo feliz? Él comparte contigo mil cosas bonitas Que tiene la gente chiquita Hola amigo feliz ¡Ronald! Empieza a reír con tu amigo feliz Ronald McDonald Ronald McDonald Tu amigo feliz Es la hora del sabor En McDonald's